Objetivos en donde exista la honestidad, la transparencia. Jorge Carlos Vega, fiscal del Ministerio Público, tiene 42 años de edad. Él es uno de los 15 candidatos a magistrados de la Corte que fueron entrevistados por la Comisión Evaluadora este jueves. Mi criterio es que uno no puede ir a aprender, uno tiene que tener conocimientos para ocupar ese cargo. Uno no puede ir a aprender porque entonces usted no va a aprender a un lugar donde usted ya tiene que tener criterios. Y lógico, criterios que vayan apegados a la Constitución y a las normas. Jorge Carlos Vega inició como portero en el Ministerio Público. Tiene 20 años dentro de la institución, actualmente funge como fiscal en Panamá Oeste. ¿Motivó para presentar su documentación? Motivación, cumplo los requisitos que establece la Constitución política y lógicamente aspiraciones por la Administración de Justicia. Así en términos generales, ¿qué haría usted en el evento de que sea acudido como magistrado de la Corte para el sistema en general? Bueno, yo estoy convocando para lo que es la Sala Penal, Administración de Justicia. Este 19 de septiembre es el tercer día de entrevistas a candidatos a magistrados de la Corte. Otro de los aspirantes a este alto cargo en la Administración de Justicia, que fue entrevistado por la Comisión Evaluadora, es Luis Palacios Aparicio. Tenemos los méritos, 38 años de formar abogados en la Universidad de Panamá a los niveles de licenciatura, maestría y doctorado. 34 años de asesor jurídico en la Contraloría General de la República. Hemos escrito varios libros en el ámbito del derecho administrativo e incluso tenemos experiencia también administrativa a nivel de organismos internacionales. Luis Palacios Aparicio es exdirector de asesoría legal de la Contraloría de la República y tiene 38 años de experiencia como docente. De llegar a ser magistrado, tengo como metas hacer algunas reformas fundamentales, como por ejemplo contribuir a cambiar el método de nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, establecer un sistema digitalizado para el control y seguimiento de los procesos. Son 129 profesionales del derecho los que deben ser entrevistados por la Comisión Evaluadora, conformada por representantes de la sociedad civil y de instituciones gubernamentales. Por lo tanto, ciertamente que nos interesa que la persona que aspire conozca de la materia para la cual está postulándose, pero sobre todo nos interesa particularmente como representante de Alianza Ciudadana, la persona que tenga un mejor perfil en el sentido de un esfuerzo de trabajo colectivo e institucional. En la lista de los 129 abogados que optan por un puesto en la sala penal o en la sala tercera de lo contencioso administrativo, hay jueces, fiscales, magistrados de tribunales superiores, exfuncionarios de instituciones gubernamentales, además de los magistrados salientes de la sala penal y la sala tercera, Jerónimo Mejía y Abel Augusto Zamorano. La Comisión Evaluadora inició el proceso de entrevistas a los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia el martes 17 de septiembre. Se espera que concluya en dos semanas. Posteriormente se enviará a el Poder Ejecutivo 15 nombres de los 129 aspirantes a el cargo de magistrados de la sala penal y sala tercera de lo contencioso administrativo. Con Cámara de Cristian Setúr, Linda Brand, Next Noticias. Cámara de Cristian Setúr Cámara de Cristian Setúr